Llega el chavo con su papi, papi, préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al Reven. Y el papi le puso cara de juat, así. No te entiendo, órale. Que si le prestas una luz, o sea, a unos devaluados y la nave, o sea, el carro, para ir con los cuadernos, o sea, a mis cuates, al Reven, o sea, a un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Dije jerga. Además, nosotros tan cristianos que somos, ¿has ido a misa? ¿A dónde, eh? A misa. No, pues, esa disco no la conozco. A la iglesia. Ah, órale. Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán, dijo, ándale. No, pues, la meca no ha ido. Pues, vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció y entonces sí, te presto el dinero en mi coche para que vayas con tus amigos al Reven. Y entonces, como dices tú, órale, pues, igual yo no alcanzo, ¿no? Y ahí fue, no, hombre, regresó bien prendido. Papi, qué buena onda, ¿en serio? Esto de la misa está para diuris. Te gustó y se me encantó. Está requete top. Te gustó y se me encantó. No sabes, al principio yo sacaba de onda. Como no traía para el cover. Y dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé, ¿quién no conoce a los Corcuera y Riva de Naira? Y arrimeaste las puertas. ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera. Nubes, ángeles, soles, relámpagos. Padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? ¿Para gente del altísimo? Hijo, por favor, espérame, papi. No sabes que me sacas de onda. Como no estaba el de los cover pegadito a la pared, como que los muertos me hablaban pegadito así. Que me voy colando así. Y que no les pago el cover. Ya estaba dentro. ¿Qué onda? Dije, a ver si hay una mesa. Papi, no había mesas. Puras sillas. Y las sillas eran comunitarias, como para diez. Al principio la gente sacada de onda. No sé si era el arete de la greña. ¿Por qué? Pero después de los solidarios me dijeron, acomódalo ahí, déjalo caer. Lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Ah, no, no, eso es una cansa. Arriba de un balcón, unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax. Que tirin, tin, tin. Papi era padrísimo porque era una serenata, pero al revés, o sea, del balcón para abajo. Qué cool, ¿no? Qué buena onda. Y estábamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera, manga larga, desde aquí hasta el suelo. Y encima un sarape, pero bordado. Así como bordado yucateco, padrísimo, ¿no sabes? Y que empiece a platicarnos que la buena onda, que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chincue, machincue, y es. Y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pelo largo, que vi un buena onda, que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos, que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio, que era piloto. Que primero se lavaba las manos y luego agarraba a su avión y se pintaba de colores por todos lados. Y que nos pone a hacer aeróbics. Y que párense, y que siéntense, y que ínquense. Y todos al mismo tiempo, cuando él ordenaba, mira, aparecíamos coreografía de caballo dorado. Parados, sentados, cincados. Parados, sentados, cincados. Parados, sentados, cincados. Parados. Y estábamos en plena coreografía de los aeróbics, papi. Y a mí que me llama la atención un cuate de este lado, sentado en el baño. Sentado en el baño. Papi, yo que estaba enfermo, se la pasó toda la misa sentado en el baño. Ya se le había formado un colonón de gente por un lado y un colonón de gente por el otro. Que se le rimaban y decían, ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? No, no es chance, no, ya nos toca. Te lo jurito, papi. Te lo jurito que se le hincaban. No seas gacho, dame chance. Hincado te lo pido, ya no me aguanto. Se me sale todo, me estoy haciendo. Y el que estaba sentado le decía, no, pues ni más, ni más, ni más. Al desee la siente tampoco te tocan, no hay chance. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar, bien sufridos de las de acá. Todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían, Dios mío, ¿cómo me duele aquí, aquí, aquí? Ya no aguanto aquí. Yo dije, pues que se avienten un peto. Papi, yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello. Cuando regresamos a la fila de los aerobics apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, en la torre, el de los cover. Pegadito a la pared como que la virgen me hablaba yo despistando. Que se pasa y que no le vuelva a dar. Ahí me cayó el 20, papi. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo. Son las limosnas. ¡Nel! Era la coperacha palpomo. Coperacha palpomo. Sí, el cuate de la guayabera hasta sacó una copota. Dijo, órale, machines, déjense caer. Nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas, papi. Y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar. ¡Chin, no va a alcanzar! No, de verdad. Ahí empezó con sus ondas de que, ¿saben qué? Pues nada más dichoso los invitados. Dije, uff. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!